Hola, bueno vamos con el tip empresarial de hoy. Hoy quiero hablar sobre los objetivos y las tareas que tenemos diariamente. Muchas veces estamos súper agobiados haciendo 3.000 cosas que sí, que tenemos que hacer, que nos han dicho que tenemos que hacer, pero que realmente no nos llevan a nuestro objetivo. Deberías tener un objetivo trimestral, anual, a 3 años y a 5, y tenerlo en un sitio súper visible, de tal manera que todas las acciones te lleven a ese objetivo dentro de 3 o 5 años. Y aunque parece muy lejano, lo que hagas ahora es lo que te permitirá llegar ahí o no. Tenerlo en tu mente es súper importante. Así que cada mañana elige qué 3 tareas vas a hacer, solo 3. Y una vez las hayas acabado, te das un premio y elige si sigues trabajando o no. Bueno, habrán días evidentemente que el estrés te pueda y que digas, ostras, es que tengo que hacer esas 3 más otras 3 y además trabajar 12 horas seguidas. Bueno, ten en cuenta que si no paras y no te tomas un ratito para ti, aunque sea coger una onza de chocolate, sentarte 10 minutos con los ojos cerrados en el sofá y simplemente relajarte, tu mente estará tan revolucionada que no pensará con claridad. Esto por una parte y por otra parte vendrá esa película de miedo que yo digo que muchas veces nos coloniza nuestra mente y hace que empecemos a pensar en negativo. Así que los descansos, como el foco hacia dónde vas, es súper importante a la hora de emprender y de conseguir objetivos. Espero que te sirva. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, deja tus objetivos, qué quieres conseguir, cómo lo vas a conseguir. Porque escribiendo tanto aquí como en una libreta que tengas, bueno, te va a permitir que lo visualices y se haga más cercano, que tu cuerpo y tu mente lo interprete como que es posible porque ya está puesto ahí y desde ahí empezar a trabajar y a intentar llegar hasta allí. Muchas veces cuando ponemos objetivos muy grandes, a lo mejor no llegamos hasta allí, pero llegamos como un paso antes, que no está nada mal. Bueno, un besito, espero que te sirva y un besazo enorme y pases un día. ¡Muah! ¡Muah!